Buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Sombras de Guerra Madre mía, que acabamos de desbloquear una misión en la zona donde estábamos He conseguido todas las atalayas que había, concretamente 3 1, 2 y la del principio 3 Y se me ha desbloqueado esta misión de aquí Como veis he limpiado bastante el mapa, he hecho otra cosilla más Así, como de sin querer, ¿sabes? Me he ventilado a todos los... a todos los caudillos No he dejado ni uno Así que de esta manera atacar a este tío va a ser súper fácil, sencillo y vamos a entrar del tirón Así que hacemos la misión, atacamos el castillo y con un poco de suerte a otra zona Vamos a ello Inversión de fortuna, interrumpe el ritual de los capitanes Pues vamos a ello No hay que dejar que hagan elegidos Van a flipar estos tiros Vamos a ver, ¿estaría el hija? Ya estoy aquí Cariño, de vuelta a casa Ah, mis adeptos O sea que tiene... a mis caudillos Vamos a echarles una manilla, ¿no? A ver, ¿puedes saltar ligero? Ahí, ahí lo tienes Ahí lo tienes Otro por aquí Vamos Ya, eso dice siempre y luego no te venías Nada, nada, tranquilo Ya estamos aquí Ah, recuerda que te salvo al culo, ¿eh? Vamos a ver ¿Qué hace? A protegerme, ¿no? Si ves que tal No sé, pienso, ¿eh? A ver, que me dejes de dar Ahí lo tenéis Venga, no os preocupéis Falta uno, chavales Tranquilidad, ante todo Ahí, vamos Otro más Ya mismo, crack Venga Lo tenemos, lo tenemos No te preocupes Ahora, repartir caña Te damos la bienvenida Yo dije que te iba a dar la bienvenida, crack Que sigo aquí Mira Pim, pam Toma la casitos Ahí Es que no te estás dando cuenta De que vas a pillar por todos lados Vamos, crack No es por nada Pero si Si el arquero me deja de dar a mí Sería un triunfo Qué listo Estás que sí Y no me señales, ¿eh? Te voy a cortar el dedo, por listo Vale Vale, tú también has llamado a amiguitos No, pasa nada Te has recuperado toda la vida Qué crack, ¿no? Vale, ¿por qué dejas de dar? Vale, ya estamos con lo mismo Uy, este A ver, vamos por partes ¿Dónde estás? Ahí te tengo Ahí, ahí Ahora te he pillado, ¿eh? Anda, tontorrón Te voy a dejar salir de aquí Te he dicho que no, hombre Que no Madre mía, te acabas de purificar la chica Está bien, te ha hecho Parapachao A ver, ¿puedes? Gracias Vamos a ver Vente, 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 vente conmigo Vente, vente A ver, tú primero Ahí, lo tenemos, lo tenemos Qué poquita vida me ha dado Si sigues vivo Ven aquí, crack Vamos a ver Te estoy Ahí, ahí lo tienes ¿Ya? ¿Ahora sí? A ver ¿Dónde están estos cracks? ¿Dónde están estos cracks? A la crack Por bocazas ¡Cómo me gusta que se resistan! Toma, elegido ¿Vas a elegir? Pero parapilla por todos lados Crack ¿No me se ha metido? ¿Dónde se ha ido? ¡Hala! Hasta luego, ¿eh? Ya, si eso Nos vemos Vale Misión cumplida Subimos de nivel Nos dan una piedrecita Chachi guay Uh, mejora de bloquea Dominio de las sombras Dominar Uh, ahora puedo utilizarle el arco Para dominarle directamente No tengo que perseguirle Mola, mola, mola Dos de puntería élfica Vale, sin problemas Nuestros adeptos han vuelto Y los Haedir están seguros El poder de los Nazgûl es menor Y sin embargo Mi temor aumenta Porque eres un tío temeroso Vale, vamos a ver Donde tenemos el castillito Ven aquí Asuntos sin resolver Vamos, crack Que vas a flipar ¿Puedo ir directamente? Teletransporte ¿No puedo ir teletransporte? ¿O sí? ¿Puedo venirme directamente o no? No puedo venirme directamente Vale, vamos a hacer una pausa Llego Y atacamos el castillo Bueno, pues ya estamos llegando Vamos al lío Y al asedio Vamos, niños Vamos Ahora estás tú solo Iniciar Directamente contra él Ni asedio Ni nada Así del tirón Han dicho ¿Para qué, no? Si no tiene defensas Pues nada Para adentro, chaval Yo no me la jugaría Así conmigo Pero bueno Si te has venido tan arriba La otra tropa Que tiene ahí preparada Vale, los arqueros Arriba Bueno Levanta, crack Te voy a contar un secreto ¿Tú tienes amigos? Pues yo también Y el mío es más grande Chavales A por ellos Vamos, vamos Dejad al grau Madre mía, niño La que se está liando aquí A ver Que me tricha como un pavo A ver tú A ver, quiero Ojo Que se lo acaba de cargar Al monaco Espera monaco Que voy Las carga mi monaco Y no me dejas golpearte Como esquiva al niño Vamos Esquiva eso Vale Es difícil darle, ¿no? Pero no pasa nada Toma Tiro en la cabeza Tiro en la pierna Toma Y eso Me falla eso Y esa Y si me subo encima Vamos, niño Vamos, vamos Anti-escarcha O sea, que no se puede congelar La virgen No pasa nada No pasa nada Uf Anti-escarcha O sea, lo primero que veo Que es anti-escarcha Madre mía, niño Madre mía Pues nada A base de flechazos En la boca Vamos Que tienes de todo En la cara Maldición Ojo Vale, vamos a pillar Un poquito de vida Rápido que viene Rápido que viene Venga, ¿en serio? ¿En serio? Sin oportunidad ¿En serio, tío? Si le quedaba a él un toque Era recuperar un poquito de vida Y ya está ¿Será mamón? Lo que se va a mofar de mí El tío este ¿Será mamón? No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿En serio? Uff Que deshonra Que, que, que Y encima se ha cargado Monaco A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Ya no tengo al monaco Ya nivel 31, loco Pues hala Muy bien Un toque le quedaba Aquí a por la La segunda revancha, ¿no? O sea, la revancha de la revancha Los orcos son Abominaciones Para vencerlos Debemos ser peores Madre mía, niño No me lo puedo creer ¿Por aquí se puede atajar? Sí Por aquí se puede atajar Perfecto No me puedo creer Lo que me acaba de pasar O sea, esto exige Una revancha En En todo suplendor Madre, y encima es que Y aguantar la mofa ahora ¿Sabes? O sea Me va a poner a parir Pero no puede quedar así No puede quedar así esto Vamos a ver Ya te rechacé una vez ¿Y ahora quieres entrar Con tus amigos? Pues vamos a ver Si merece la pena Ah Pero vamos a hacer Un pequeño cambio Vale Un pequeño cambio Antes de nada Que no he mirado Un despasto de las bestias Miedo a las arañas No tengo la habilidad todavía Daño por explosiones Y ejecuciones Por grandes ataques A distancia Anti-veneno Y anti-escarcha Es un maestro del fuego Pero no es anti-fuego Vale Vamos a ponernos ya serio Las dagas Las dagas ¿Dónde está lo de las dagas? Bueno Que da igual Porque no tengo Punto de habilidad Para sumarle Mi idea Este ¿Vale a las dagas? ¿Loco? Este Cortina veloz Y filo Vale O sea que no No Quería ponerle Dagas Pero bueno Da igual No pasa nada Vale Vale Vamos Vamos a hacer una cosa Vamos a armarnos Que luego me deis por saco Que no veas Mira lo Mira lo que me dan por saco Los alqueritos de arriba ¿Sabes? Son los que más saco me dan A ver ¿Dónde estás? ¿También se hace eso? Vamos Que lo hemos pillado Vamos Que lo hemos pillado Madre mía Madre mía ¿Qué es que faltará este tío? Vale vamos Vamos a hacer una cosa Sube para arriba A ver Tú Darle al otro Y tú también Le vas a dar a tu colega ¿Sabes? Le vais a dejar a mí en paz Faddad Que no me has pillado ¿Eh? Vale Ahora con toda la tranquilidad Del mundo Le vais a enchufar Al de abajo Bueno Bueno truco Aquí son todos iguales Vale Vale No he podido Vale Tengo que ayudar al colega Es que Las flechas al final De todo tío A ver Levanta crack Uh rápido Gracias por la ayuda Es que es Imposible El tío este Vale Sería Senti escarcha Pero así Te va bajando la vida Y no te puedes mover Bueno eso de que va bajando la vida Adaptado Que mamón Vamos ahí Tiro la boca No te cubras con él No te cubras con él Hombre Quieto Vamos a zabache Madre mía Espera 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 Que me puedo moverme Ojo Deja saltar tanto Quítame Sí 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 Ya Sí Ya si es otro día Me dais Estamos crujiendo Todos a flechazos Tío En algún momento Tienes que palmarla No puede ser inmortal Necesito curación Vamos Perfecto Perfecto Ahora sí A ver Fuera 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 Vamos Vamos niño Oh Oh Sube 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 Jamego Aquí 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 Vale Y la última Uy Se ha agachado Menos mal Tío Menos mal La Virgen Lo que le ha gustado Buah Tío Tenía que haber reducido El nivel La primera vez Y sube Se acabó Todo el tema Uff Dios mío La victoria es nuestra Saboreadla ya Sauron se encoge de miedo Hemos tomado su fortaleza Y ahora estamos A punto de dar Un giro a la historia Con tan solo una conquista más Mordor Será nuestra Vamos niño Una más solo Ya lo tenemos Niño Que ya lo tenemos Madre mía Madre mía Lo que me ha costado Fuat Veinticuatro Treinta y dos Treinta y dos Treinta y dos Este que es épico Tira para arriba Vamos crack Ahí lo tienes Fuat Vamos a ver Vamos a ver Cómo está el mapa ¿No? El mapa El mapa El mapa Bueno Vamos a ver Nueva Nueva aquí Los túmulos ¿Qué me falta? Hacer este Y qué más nos falta Coger un par de cosillas Un par de monumentos Para que me den piedras Que eso se restauran Vale Entonces aquí ya no tenemos más misiones Y deduzco que ya no tenemos nada de nada más Y habrá que ir a la nueva zona Teniendo en cuenta que ya hemos conquistado todo este territorio Y este tiene que ser otra zona Este es una de las nuestras Que ya tenemos Y tenemos una visión aquí en el bastión Eso por un lado Y por otro lado tenemos aquí Otra en la zona nueva Vale, 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 vale Y aquí está el rey brujo de Angmar El señor escudo con todos sus espectros Madre mía niño Que nos vamos a ir con todos los espectros Vale, pues antes de venirnos a la última zona final Yo creo que sí que es ¿Esto por qué está rojo tío? Qué rayada En Goro Y esa misión donde está Aquí en Goro Vale, pues vamos a hacer Un par de cosas Que es hacer un par de misiones Ya casi para este vídeo Seguramente no Vamos a ver misiones Bueno Pues misiones de Gundo Las tenemos todas completadas Todas al 100% No hay más Misiones de ella la araña También tenemos todas al 100% Vale, el Tariel Son las que tenemos unas cuantas O nos saldrán unas cuantas De Karnan todavía tenemos pendiente La lucha Contra el Balrog Y misión de Bruce Hey Bruce, Bruce, Bruce La mejor defensa disponible En Neuren Vale, o sea que tenemos una misión Con Bruce Estos son casquillos Casquillos yo también En castillos Vale Bueno, pues sin más Lo vamos a dejar aquí También tengo de Recuerdos de ella la araña Me parece que estaba ya Casi casi a puntito Que son estos Tengo que ir a un sitio A ver el último recuerdo Y nos va a contar Toda su historia O sea que eso Lo tendremos seguramente En el próximo vídeo Y si no en el siguiente Y si no en alguno de estos que viene También te lo digo Y poquito a poco ya No nos queda nada Madre mía Bueno, pues lo dicho Lo dejamos Un pasito aquí Un pequeño repaso A todo lo que tenemos Y llevamos Y aquí lo vamos a dejar Otro puntito más Tengo ya Una habilidad activada En cada lado Eso por lo menos Disponible en el nivel 38 Y tengo 34 En el nivel 35 Madre mía, niño, ¿no? Lo acabo de hacer ahí Vale Bueno, lo voy a dejar sin subir Para que a medida Que necesitemos algo Como ahora O a fuego O hielo O lo que sea Lo podamos coger Así que de momento Lo dejamos aquí Vamos a ver El personajillo Que nos han dado Bueno Lo meteremos De momento Y nos han dado Esta Los ataques de asociación Si nos hacen explotar La cabeza A un enemigo Lo que induce A los demás A huir Perfecto Los lanzamientos rápidos Prenden fuego Es decir Que puedo De por sí Con veneno Y con fuego O sea Perfecto Congelados Que era lo que hacía ahora Y con este fuego Venga Pues lo dejamos con fuego Y así tengo dos armas Por si necesito una que otra Bueno Pues lo dejamos aquí Lo he dicho Vamos a dejarlo aquí En el próximo episodio Un par de misiones Seguro que caen Venga Adiós Chao Chao Nos vemos Mira Monté el destino Que locura Adiós